21 horas, 52 minutos y yo tengo un nene de 5 años a quien estábamos hablando y estábamos charlando el otro día sobre qué son las preguntas filosóficas y yo le decía, trataba de explicarle, imagínense ustedes a un nene de 5 años, le decía son las grandes preguntas de la vida y de alguna manera vamos a hablar con el doctor Alberto Loizaga el autor de actitudes que sanan de también preguntas filosóficas ¿cómo le va doctor? buenas noches, Esteban Talpone lo saluda a ver, gracias por la comunicación le voy a hacer una pregunta clave que seguramente no me va a poder terminar de contestar en este ratito pero bueno, por lo menos vamos a intentar empezar a hacerlo usted habla de actitudes que sanan ¿qué cosas necesitamos para ser felices? la felicidad solo surge del corazón del sentimiento que en el ahora, en el espacio, en el ahora podemos sentir y vivir con nosotros mismos y cuando podemos ser felices a los demás quizá esa es la condición fundamental para conectarse a sí mismo también creando ese mismo sentimiento en uno mismo es como el amor si una pareja le pregunta a otra bueno, ¿por qué me amás? en última instancia todas las razones nunca van a dar el clavo salvo que sea la emoción, el sentimiento de amor que no se sustituye ni por el sexo ni por el tener, ni por condiciones te quiero porque cumplís lo que yo deseo etcétera, etcétera, etcétera la felicidad es un sentimiento donde requiere sabiduría de vivir un conocimiento profundo de sí mismo amor, que es la condición humana que produce un gozo, un bienestar interior y poder cultivarlo y evitar todas las condiciones que enferman y que no producen felicidad o sea que en el libro, aquí todos los que sanan hay un capítulo que habla sobre los malentendidos de la felicidad y nuevamente no hay ninguna razón para ser felices salvo el encontrar la conciencia de cinisma verdadera que es la conciencia humana que no cambia que es invisible a los ojos del cuerpo pero que no llena de adentro hacia afuera que interesante y usted en el libro habla de algunas a ver, no sé si llamarlo técnicas pero de algunas formas de llegar a esa conciencia exactamente en mi experiencia yo tengo 66 años y en mi primera parte de mi vida no fui nada feliz porque vivía confundido con el afuera justamente y fui aprendiendo formas de conectarme con un mismo que no es a través del pensar humano porque una de las cosas que ocurre en la conciencia de hoy es que todos somos pensares humanos pero los valores humanos no están en el pensamiento los valores humanos surgen de la conciencia humana que es la misma que me escucha ahora y la que escucha este mensaje es como una plataforma suplacente al pensamiento al intelecto y que en el libro transmito las técnicas de meditación que son muchas las técnicas que pueden disolver la carga de la mente la mente siempre está pensando en lo que pasó o en lo que puede pasar lo que pasó nos crea carga a veces pesar nunca el pasado es como que hubiéramos querido que sea siempre algo mejor que puede ocurrir y también el futuro nos crea ansiedad claro es una de las cosas que te ha dicho en el libro que en el ahora en el espacio de la ahora que no es una hora entre un momento pasado y un futuro es un sentimiento presente continuo permanente que puede nutrir nuestra conciencia en esa vivencia en esa conexión en donde podemos encontrarnos satisfechos plenos y felices sin ninguna razón pero simplemente por hecho de ser humanos claro el ser humano homo sapiens sapiens es lo más elevado que en la naturaleza se conoce de alguna manera estamos viviendo entre la frustración y la ansiedad y usted considera que hay que romper con esa trampa exactamente evitar y se requiere un conocimiento y a veces se llega a este conocimiento luego de grandes ciudades y a personas jóvenes que padecen enfermedades terminales que están cerca de la muerte incluso de los niños los niños ya se tienen una febrería enorme escuchándolos ya he aprendido más de niños que sabían que se iban a morir y que me señalaban cómo vivir era ahora cómo vivir cada día como si fuera el único tiempo que existe y sentir esa chance de cambiar de ser el cambio nosotros que queremos ver en afuera todos queremos cambiar lo de afuera y sin embargo para realizar un momento de estar satisfechos con nosotros mismos tenemos que rendirnos interiormente a conectarnos con nuestra base que no es el pensar sino es el sentimiento muy bien aprender a sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás bueno suena muy interesante vamos a seguir hablando de este tema en algún otro momento si usted nos brinda algún otro ratito de su tiempo y los invito a todos a la presentación del libro que voy a explicar es gratuita y es en Samsung Studio en San Telmo la página web para inscribirse es serunomismo.org y están todos invitados a que vengan y vamos a transmitir la técnica de la meditación ¿y cuándo se hace esta presentación? esto se hace el lunes 29 a las 19 horas nuevamente en Samsung Studio en San Telmo se busca en la web y pueden venir inclusive sin inscribirse pero como hay mucha gente que seguramente va a estar individuada siempre funda un centro actitudes que sanan justamente que siempre evitamos asistencia gratuita a familias o personas que padecen crisis cuando el sufrimiento es lo que recién nos conectamos con lo profundo muy bien muy interesante doctor gracias y que tengan buenas noches no mucho un abrazo gracias Alberto si hoy no vino a Horacio Insúa no molestes es el tema y recuerden que el programa se hizo hoy con la producción de Lucas Russo y Emiliano Bormioli y como siempre la gentil operación técnica de Estela Naranjo que tengan ustedes buenas noches nos volveremos a encontrar la semana que viene gracias